Banda Gira Tu mi amiga confidente, la que todo en mi lo entiende Necesito hablar contigo hoy Tú que siempre has escuchado, todo lo que ha pasado Y hoy no será la excepción Ay, ella me ha quitado, la caricia de sus manos Me contó con el fuego y la pasión No sé cómo fue pasando, hasta hoy me fui enterando Que el muñeco se cambió de aparador Duele que duerma conmigo Que por las tardes me marcha un tronito A prender la leña, llenarse del humo Sin fidelidad Duele, me dejes de loca cuando hablo de tema Y le dedico de cosas que ya me ha enterado Que sucia su ropa en otro lugar Solo calla y se va Si supieras la verdad Que el perfume de su ropa me parece conocido Duele, duele, duele que duerma conmigo Que por las tardes me marcha un tronito A prender la leña, llenarse del humo Sin fidelidad Duele, me dejes de loca cuando hablo de tema Y le dedico de cosas que ya me ha enterado Que sucia su ropa en otro lugar Pero lo que más me duele Es que tú, tú eres tu amante Eres, mi confidencia Eres, mi confidencia Eres, mi confidencia Eres tu amante Una amiga